Música Ay, que me ha pisao Música Música Espérate, espérate Tierrale, tierrale Música 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 No, 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 no. Mirad, mirad dónde está. Es que ha pasado otra vez. Oh, no, no, ve así. Te tienes una espaldada. Buenísima. Yo campearé. Te espero hoy siempre en la esquina. What the f**k was that? What the f**k was that? Este es inutiles eh?